de la Suprema Corte de Justicia Hablemos ahora de la histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia en México que por primera vez estará presidiendo una mujer, Norma Lucía Piña Hernández, también por cierto será presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Ya me acompaña Javier Martín Reyes, él es académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por la oportunidad de hablar de esto que sí es histórico, se rompe ese techo de cristal, pero hablemos de cada una de las de esas dimensiones de esta elección, selección. ¿Cómo estás? No, pues con el gusto como siempre, Gabriela, de saludarte a ti y a todo el auditorio. Lo más importante y lo primero quizá es eso que ya decías, este era uno de los más duros techos de cristal que habían enfrentado las mujeres y las abogadas en particular en México. Nunca en la historia constitucional habíamos tenido a una presidenta de la Corte y del Consejo, que es el órgano de gobierno de las jueces y los jueces en México, y en ese sentido ese dato vale por sí mismo para recalcar el carácter histórico de esta decisión. Además, en un segundo lugar, yo te diría, optaron por una ministra que ha sido particularmente consistente e independiente. No, creo que pocos y pocas integrantes de la Corte se han distinguido por cumplir esa función que les da la Constitución mexicana, que es precisamente la de ponerle límites al poder, es decir, marcar esos contornos de la separación de poderes, defender los derechos individuales y colectivos de las personas, y aquí lo que tenemos es una ministra que se ha destacado no solo por su progresismo en ciertos temas sociales o morales, sino porque la división de poderes ha sido una ministra a la que no le ha temblado la mano para decirle que no a las autoridades cuando exceden sus facultades. Y en un tercer lugar, yo te diría, esta designación se da en un contexto de enormes presiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al presidente López Obrador le hubiera gustado contar con una ministra muy cercana y que prácticamente se ha dedicado a validarle todas sus políticas importantes, que era Yasmín Esquivel. A final de cuentas, esa candidatura se queda prácticamente sola, saca dos votos en una primera ronda de votación, en la segunda se queda nada más con un voto, gana el perfil más independiente y también creo que es importante decirlo, la persona que queda en el segundo lugar con cinco de los once votos es el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, un ministro que había sido criticado durante días por el presidente de la República prácticamente con nombre y apellido y en ese sentido, que haya tenido también un importante respaldo, creo que muestra con claridad que el mensaje que manda hoy la Suprema Corte Mexicana es un mensaje a favor de la independencia y vaya que eso es una buena noticia, ¿no? Porque venimos saliendo de una presidencia, ¿no? De otro ministro, Arturo Saldívar, que le había apostado por la cercanía, por la colaboración y muchas veces a la sumisión de el poder judicial frente a las enormes presiones que vienen tanto del Ejecutivo como del Legislativo. En ese sentido, un día histórico y una buena noticia, creo, para la democracia mexicana. Por estos dos primeros argumentos que nos has dado, Javier, en digamos que estamos ante una nueva era, eso es lo que queremos o está demostrado y pensando en el tipo de casos que tendrá que abordar y que fueron archivados en tiempos del ministro o presidente Saldívar y que tiene que retomar esta corte. Sí, a ver, yo te diría, creo que vamos a ver una presidencia más independiente, una presidencia más transparente, una presidencia, déjame ponerlo así, que juegue con mucha mayor claridad, se le criticó y con razón Arturo Saldívar, precisamente por eso, él fue clave, no solo en algunas votaciones, sino también en esas facultades que tenía como presidente para demorar injustificadamente la resolución de algún tipo de asuntos, para no informar los criterios a partir de los cuales se tomaban decisiones internas. Creo que en ese sentido sí veremos una presidencia que será diferente y para bien respecto a la que hubo con Saldívar. Y bueno, pues habrá que esperar, eso sí, a ver el fondo, déjame ponerlo así, ya de los asuntos, ¿no? Digamos, la presidencia tiene enormes facultades, pero también lo que tenemos que recordar es que a final de cuentas, cuando se están votando los asuntos ya en el pleno de la corte, los once votos valen lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esta es una buena señal, creo que esto también refleja que algunas ministras y ministros que quizá en algunos momentos habían dudado más, que habían optado por soluciones un poquito, déjame ponerlo así, subóptimas, pues hoy parece que apostan por un perfil más independiente y ojalá eso se refleje eventualmente ya en las sentencias, ¿no? Que colegiadamente tomará la corte, Gabriela. ¿En qué temas estaremos viendo y hay mayor interés para los mexicanos, Javier? Mira, yo te diría, creo que hay un paquete de asuntos que no se ha resuelto importantísimos relacionados con la militarización que vive hoy México, ¿no? Desde el dos mil seis, pero en particular desde la presidencia del presidente López Obrador desde dos mil dieciocho, lo que hemos visto es que las fuerzas armadas están realizando tareas que no le corresponden porque tendrían que ser realizadas por autoridades civiles, muchas de ellas se han impugnado ante la corte, ya se han resuelto algunos asuntos importantes, pero todavía quedan muchos que tendrá que resolver la corte. Y yo te diría, otras impugnaciones que serán clave y fundamentales, ¿no? Digamos, durante los primeros meses, ¿no? De este dos mil veintitrés, son las relacionadas con la reforma electoral. En diciembre pasado se aprobó un paquete de reformas a leyes secundarias que debilitan muy notablemente a los árbitros electorales en México, que abren márgenes para violar la constitución, que destruyen una estructura profesional importantísima que tiene México para que los votos se cuenten y se cuenten bien. Y creo que ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el momento que se presenten las impugnaciones, también jugará un papel fundamental, como lo jugará, ¿no? Eventualmente con otras reformas legales que se aprueben durante los dos últimos años del mandato del presidente López Obrador, porque sí creo que viene pues un cierre, déjame ponerlo así, muy intenso en términos de reformas legislativas por parte del presidente López Obrador, y de ahí de nueva cuenta, pues la Corte tendrá ese importante papel que es el ser un contrapeso que marca los límites, que marca la constitución. Tan importante los contrapesos, los check and balances, como dicen en Estados Unidos, pero que al final del día, pues permiten que las democracias funcionen, que no sean disfuncionales, es una importante herramienta, parte, digamos, columna vertebral de estas democracias. Javier Martín Reyes, gusto saludarte, esperamos que estés por aquí muchas veces en este dos mil veintitrés, que se antoja desafiante. Por supuesto que sí, Gabriela, será un gusto seguirlos acompañando, y por lo pronto, pues te mando un abrazo muy fuerte y los mejores deseos por este dos mil veintitrés. Gracias.